Quiero decir que en el medio de la columna reparé en la vestimenta de un psicólogo ¿Cómo, cómo? Que no tenés vestimenta de psicólogo Ah, no, para nada, para nada Estoy full croto, perdona la gente que está por Twitch Una pipa la próxima, por favor, aunque sea la pipa, boludo Él dice, bueno, tenés que venir de psicólogo Y te cae un Pedro Favre como culosa Porque la doc vino, ahí te trae el boli acá Octavio viene con el cocinero Yo fui educado en la Universidad de Buenos Aires Que ahí se iba vestido como quería Y los conocimientos están en la mente La psicología de la calle, perrito Bueno, vamos a ver si cae algún paciente No, 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 el tipo estudioso, ya lo dijo Claro, te ven así, bueno, pero el prejuicio Acá estamos para romper todos los prejuicios Pipa o boina la próxima Es por ahí, claro Boina, barba larga, sí Bueno, querido Pedro Favre ¿Qué pasa con la ansiedad? Es la enemiga del placer Es la enemiga del placer ¿Por qué? Porque la ansiedad no está buscando justamente el placer Pero dale, dale ¿Cuánto más? El placer inmediato Inmediato, exactamente Pero viste que cuando estás ansioso No podés disfrutar de las cosas Y el disfrutar supone El disfrutar supone El disfrutar supone Frenar un poquito la moto Estar Centrarte en el momento que estás Y disfrutarlo Te da paja, ¿no? Te da un montón de paja Bueno, pero ¿qué pasa? Situación Te vas a la montaña acá en Cataluña Hay esa que el otro día vino Jero Uf, perdón, no me acuerdo Jero Llorente, ahí está Jero Llorente hablando del mindfulness Sí, es una Cuando me contó que hay veces que hacen un ejercicio Comerse un bocado en cinco minutos No, ¿qué? Me como el de al lado No te lo comes, ¿no? La roja que le meto de frente Cachetada de atrás, mano abierta ¿Qué hace? Pensé que estábamos por empezar En cinco minutos me terminé un kilo de galletita Bueno, pero claro Un tatetí Un bocado de tatetí en cinco minutos Un sándwich entraña me clavó en cinco minutos Claro, ¿qué me estás hablando? Bueno, pero eso Eso muchas veces te puede llevar A no disfrutar de nada Porque hay mucha gente que no disfruta de nada Que se pasa su vida Yendo y viniendo Se va Labura nueve meses Se va de vacaciones un mes Y está en las vacaciones Pensando qué va a hacer Cuando vuelve a su casa Todo eso te hace Dejar de disfrutar de placer Que el deseo esté puesto En lo que va a venir en un futuro Te traigo un ejemplo Relación sexual En el caso de un hombre Los síntomas más claros de ansiedad Suelen ser la eyaculación precoz O la disfunción eréctil ¿Por qué? Porque estás con la cabeza puesta En disfrutar En irte En el taxi Claro El horario Ahora me cambia la barra horaria La banda horaria Ahora la una es la excusa perfecta Claro ¿Todo qué queda? ¿Cómo? Porque estás más pensando en el final Que en la situación ¿Y qué es el final en ese caso? El placer ¿El orgasmo? El orgasmo Pero te estás salteando Toda la otra parte Entonces la mentalidad Del ansioso funciona un poco así Querer saber lo que va a pasar al final Cuando esté todo terminado Y no disfrutar del camino Cerati era un tipo Que hacía mucho letras así Con esto de Siempre soy Nada me importa más que recorrer el camino Más que saber a dónde voy Me quedo aquí Me quedo aquí Ella usó mi cabeza como un revólver No tenía nada que ver No tenía nada que ver Bueno, son delator Cualquiera Entonces sal La pregunta es Nosotros día a día Puente Avenida y corta Por favor Les pido Nosotros disfrutamos como personas O nos sacamos las cosas de encima Nos sacamos las cosas de encima Yo creo que sí No, 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 no Es selectivo eso Depende igual el momento Yo cuando voy a la playa A veces que me quedo ahí tirado Pero pará No eras chico vos Y hay veces que no No eras chico vos y decías El fin de semana hay un cumpleaños No sé Voy a inventar algo Parque de la Costa Y después decías Y después del cumpleaños ¿Qué más? No hay nada Es vacío Entonces te importaba llegar al sábado Porque era eso del parque de la Costa Un cumpleaños Y disfrutabas el momento un montón Y claro Y cuando se terminaba Dicías Uf, ya pasó Y ahora ¿Cuándo más? Y después venía Igual es medio una fantasía De disfrutar el momento ¿Cuántas veces vos O todos los gurúes Dicen Qué lindo momento Que estoy pasando La concha de Dios Lo cago a piña Qué buenos fideos Con manteca Claro Nadie está diciendo Eso es una publicidad Qué rica está Aguas Qué bien estamos garchando No 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 es así No, no Igual Bueno, por ahí sí Esa por ahí sí No fue el mejor ejemplo Pero el de los fideos sí Pará Pero uno nos dice Qué bueno que está este asado Qué tierna Sí Un aplauso para el asador Escuchame Un momento que estás abordando Otro tema polémico No Bueno, pero Eso sí No me meto porque es el momento Bueno, pero es disfrutar el momento Obviamente que es difícil Que a la gente le cuesta Y está el ansioso Que mete mano en la parrilla antes Que te mete la mano en la picada Y porque está ansioso ¿Quiere comer ya? Pero escúchame Es peor que te metan la mano en la germo Por ansiedad Tiene que ver Que te tiren al perro por el balcón Estoy ansioso No No, Mauro No, Mauro No, salí ahí No era por ahí Amelie No era por ahí Era tucio Tucio, perdón No Tucio, retírate de mi casa Gracias, por favor Bueno No Vamos, gorda No El punto La psicoterapia Entiende el punto de sanidad O el punto como de Que está bien Es cuando realmente Podés disfrutar de ese momento Cuando realmente estás en ese momento Y la pasás bien Y estás concentrado en ese momento Sabemos que es muy difícil Que no es fácil Pero bueno Así va un poquito Eso es lo que busca Y lo que con la pandemia Obviamente se exacerbó un montón Todo esto Y la gente no solo tenía ansiedad Por el encierro Por el toque de queda Por no poder disfrutar Las cosas de antes Sino por la ansiedad Por volver a recuperar Las cosas anteriores El viajar El ver a tu familia Todo eso que sea Se fue exacerbando un montón Tal es así Que en España El último tiempo Más de 9 de cada 10 personas Dijeron que sufrían estrés Y 5 de cada 10 personas Dijeron que sufrían ansiedad O sea Los números eran bastante elevados ¿Cuántos son los que sufrían estrés? 9 de 10 Bueno ¿Quién es el que dijo que no? Mentirosa Yo creo a alguien que está salvado En su casita en la montaña Qué loco que sean 9 9 de cada Diego Y porque 3 por 3 Viste Estrés Uff Y tenés el 9 ahí Buah Mindo Rebuscado Y voy a poner No, no lo pongan No vale la pena No lo pensé mucho ¿Cuáles creen? Estrés Estrés ¿Cuáles creen ustedes Que son los motivos de la ansiedad? Redes sociales Sí ¿En serio? Redes sociales Pantallas Te iba a tirar una pregunta También con un ejemplo ¿El estrés ataca al cuerpo? Ponele con algún tipo de síntoma Onda Cansancio Y demás Porque me acordé Mientras nos estabas hablando del tema Y explicando De ponerle un recital Me ha pasado de ir a recitales O a festivales ¿No? Donde tocan bandas que por ahí No son 100% de tu agrado Y vos decís Quiero que termine ya de una vez ¿Viste? Y se hace re larga Y te empezás a cansar Me verás volver Gustavo Cerati Porque fui 3 horas antes Y empezó a tocar Y tocó 3 horas ¿Sabes cómo estaban los pies? Yo decía Gustavo ¿No estás pensando ya En que termine En contar la anécdota ya? Es decir Fui al recital de Cerati Y estabas ahí todavía Ya estaba Sí, sí Te da fatiga el estrés Te fatiga Es este gasto energético De energía psíquica Constantemente Claro Porque vos por ahí Estás saltando 5 horas Si querés Pero estás viendo un show De 2 horas Y la última media hora Te hizo un garrón Te meto una pregunta Al ángulo Cuidado Lo tiene que atajar ¿Cuánto hay de el miedo a la muerte En la ansiedad? El miedo a Tengo que hacer cosas Porque no me alcanza la vida Y quiero hacer un montón de cosas ¿Vos le tenés miedo a la muerte? Por supuesto ¿Sí? Sí Mirá, hay mucho Tengo que hacer cosas todo el tiempo Porque en cualquier momento Puedo fallecer Entonces tengo que llenar mi Y no disfruté Mi casillero Y no Porque tengo que hacer cosas Tachar cosas Y no disfruté de la vida Hay mucho de esta Respuesta anticipatoria A lo que puedas llegar a ser Porque hay mucho de Vos no tenés ni idea Si te vas a morir Por eso Si vas a vivir Pero por eso hay mucha gente Que hace un montón de cosas Sí, por miedo a no A no poder hacerlas Claro, porque si no Podés ser hermoso toda tu vida Camarero toda tu vida Y vos decís Guay, no Bueno, pero no les pasó Que vinieron acá También diciendo Si no lo hago ahora No lo voy a hacer después Sí, obvio Obvio Bueno Yo también tengo un montón De pensamientos sobre viajes Y cosas De decir La tengo que hacer ahora Antes de cierta edad Y en realidad es Es una boludez Porque es como recibirte Estudiar una carrera Que te dicen Son tres años Tenés que Hacerlo antes de esta edad No hace falta Que la hagas en tres años Tranquilo Hacela despacio Hacela bien No metas materias por meter Para después no acordarte Ni qué carajo leíste Hay un poco Hay un poco de eso De querer hacer todo Bueno Antes de empezar a ser viejo Porque no te va a dar coso Bueno, conocés gente Arriba de Eso lo aprendés de grande Eso lo aprendés de grande Cuando vos tenés veinte Decís No, quiero sacar Yo he tenido compañeros Que querían sacar la carrera A tiempo y forma En cinco años Para poder empezar a trabajar Y que Hoy Lamentablemente Para esto Le va bárbaro Porque terminaron Y hicieron todo a tiempo Hicieron un posgrado Se fueron a Alemania Por ejemplo A Estados Unidos A Australia Hicieron un coso Y hoy tienen Casi Treinta y cinco años Con su propia casa Olvidate Hoy por hoy Se encuentran Con que Bueno No tienen zanahoria Donde ir Pero bueno Hay que ver si son felices Ahora envidian a uno Que está con un proyecto Y no tiene un peso Pero no importa Tenés una motivación Amigo Tenés una motivación Todos los días Vos Comer Llenar heladera Había gelatina En la heladera Gelatina ¿Qué otro motivo Creen que puede ser Una causa de ansiedad El trabajo El ámbito laboral El cien por cien Hablamos hablado De los ámbitos laborales Complicados Es que mal que mal Es lo que te da estabilidad También en la vida Y es lo que tenés que ir Todos los días Es el trabajo forzado Que muchas veces Cuando vos tenés tu trabajo Hay otra cosa Que surge Otro problema Que es la falta de tiempo Y el cansancio del sueño También Podés tener un sueldo malo Una nómina mala Y todas esas son factores Que te van generando De ansiedad Te van desgastando Que tu perrito No mueva el vientre Y te van complicando Eso te va a desgastar Obvio Bueno Que te dé ansiedad No, cosas que te den ansiedad Hacelo comer No sé Te dio el coso Ahí te dio el mutismo Sí A mí esperar No soporto esperar Porque para mí las redes Es una que ya te les dije Las pantallas Las pantallas La cantidad de estímulos El tema de Yo siempre digo que El Twitter y el Refresh Hicieron Porque eran Era mensaje corto Que lo leí rápido No eran textos largos Sino 140 140 caracteres Entonces leías Leías, leías Y ya leí todo Necesito más Necesito más Lo mismo con Instagram Ves una foto Bueno, ya está Ya la vi ¿Quiere más? Ahora el que me parece Que es más fuerte No, no TikTok No TikTok vino ya Para detonar todo Sí, sí, sí Para detonar Y explotar todo Los algorismos Son los que también Te tiran después ahí Justamente esto Vos ves un trailer De una serie Y de repente Te dicen Tomá, pá Imágenes de otra película Anterior Otros trabajos Y vos empezás Como a tapar eso Esa ansiedad De querer ver Qué pasa en la próxima serie La película de Spiderman Con otras cosas Viste Black Widow Por eso siempre Siempre se dice que Viste La Widow Se dice La generación Z Y los millennials Y los que vienen Que no sé cómo se van a llamar O se llaman Atahualpa Los Atahualpa Ah, no, no Pensé cómo se van a llamar Claro, se van a llamar así Atahualpa Francisco Ni los tenes Bueno Y todo esto Se dice siempre Che La generación de nuestros viejos No tenía tanta ansiedad Sí, no estaba expuesta A tantos estímulos Constantemente Claro Nosotros ya nacimos Con una Con la televisión Bueno, ¿y qué hacemos Licenciado? ¿Qué hacemos? Psicoterapia Deportes Mindfulness Tener relaciones sociales sanas Madre Un ámbito laboral acorde Que haya un buen clima laboral Que no la pases mal Eso Bajar el consumo de alcohol De cigarrillos De sustancias psicoactivas Y de cafeína ¿Por qué? Porque todo eso te altera Te despierta ¿El café? ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés? ¿A qué te metes con el café La concha de tu hermana? ¿A qué te pasa? ¿A qué te parió? El americano no me lo saca con nada No me saqué el café ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¡Ah, vení! ¡Vení! Agarrá a mí que lo mato Centrarse con el círculo social Que te haga bien Con tu familia O la gente que vos consideres Tu familia Eso es normal Comer fruta Tomar agua Esa cosa baja mucho La ansiedad ¿Por qué el agua cura todo? Es increíble ¿Marihuana? El agua No, marihuana no ¡Ojo! No, pero pará Fuera de jódalo Que vos preguntás No, no, no Pero pará ¿Qué dijo? La marihuana no te puede dar más ansiedad Le decimos Ah, ataques de pánico Cuidado con los malos viajes No, porque ahí está para fines terapéuticos Y entiendo que por ahí los aceites y demás te hacen calmarte Realmente O el CBD El CBD, sí Que es una extracción El CBD podemos decir que sí Que no tiene psicoactivos Que es para bajar físicamente Cuidado con confiarse de que un porrito te baja Porque se te puede dar ansiedad No, no, no Claramente hay gente con ataques de pánico y demás Pero el CBD es algo que es totalmente legal en todo el mundo Sí, el CBD, sí El CBD es mágico ¿Habilita entonces, doctor? Sí Muy bien Carísimo igual Una cosa que puede parecer una boludez Pero son las colonias refrescantes Esa cosa te hace El pibe No, boludo El pacco La boludina esta que se pone acá Que se pone ese aroma eucalipto Que tira a una persona que nosotros conocemos Ya sé, sí ¿En serio? Es el olorcito que relaja Sí Dame Sabés como un fraco, un tero así Claro, eso Hay otra cosa Hay otra cosa que es clave Que es obviamente aflojar las pantallas Bajar un poco con el consumo audiovisual Y leer libros A la noche, ¿no? A la noche, ¿no? A alejarse también de todo lo que es eléctrico A la noche sí Porque te saca el sueño nada más Las pantallas Y hay una cosa que es clave Que es leer libros que te cuenten historias Pero que no te hagan reflexionar Porque si estás padeciendo una ansiedad fuerte Sí Stephen King Una novela Stephen King Claro O sea, no ¿Qué no te va a hacer reflexionar? Agatha Christie Por eso Pero si vos ya venís con una ansiedad Ya venís cargado De tu energía psíquica Viene cargada Sandra Russo Venís pensando, pensando, pensando Si te ponés a leer sobre, no sé Beatrizarlo Vos decís nada documental Nada de pobre a millonario O esas cosas, boludo Padre rico Padre rico, padre pobre Está bien, pero vos leés un cuento No sé, qué sé yo Una novela Crónicas marcianas Narnia Y ya te dijiste Uy, pero si hay que ir a Marte ¿En serio va a pasar esto? O no sé Estamos en una personalidad un poquito neurótica Enseño sobre la ceguera Y decís Claro, si pasa esto es verdad Yo me voy a quedar en pelota Ya estás O sea, todo te hace reflexionar un poco Sí, bueno, pero te hace reflexionar menos Un cuentito del Saborne, man Claro, algo suavecito Nunca leí el Saborne, man No, no sabes lo que te perdés La media de los flamencos ¿Cómo era la media de los...? ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿A la avestruces? ¿Cómo era? No, esa te hace reflexionar ¿Quién se ha llevado mi queso? Los cuentos de la selva Y otra cosa muy importante es Desnaturalizar Desnaturalizar las preocupaciones y la ansiedad Porque lo que ha pasado mucho en el último tiempo Es esto, es decir Vivo con ansiedad, la padezco Lo mejor Esto soy Aguante Lleva la bandera de la ansiedad Total No, pero vos te das cuenta Me voy a hacer una bandera de orgullo de ansiedad Pero vos te das cuenta, por ejemplo No sé, organizás algo Y querés que sea ya al momento O mandás una pregunta Y querés que la respuesta sea ya, inmediata Bueno Organizás una reunión para la semana que viene Y querés que mañana sea la reunión Rompamos con eso Rompamos con eso Tratemos de que las cosas tengan otro tiempo Que no sea todo inmediato ¿Cómo se trata? ¿Cómo lo trato? Es esto que dijimos El deporte creo que es fundamental Porque ahí hay una liberación de energía Que es clave Ahí bajas un montón El mindfulness es otra La meditación La psicoterapia Bueno, no hay más tiempo No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo más nada para eso El mindfulness me gustó mindless A Marek le encanta también Sí, sí Muy bien Pero recomiendo En algún momento lo haré Para descansar Para un poco Para descansar está la muerte Señores Licenciado Pedro No es tan así No es tan así Cerramos con eso Me gustó Arroba Fabre Pedro Arroba Fabre Pedro El tipo que no tiene Instagram para publicar Sino para Estoquear No No, no No es verdad Sería incapaz de hacer eso Muy bien Señores Lo volvemos a encontrar con el señor Pedro Fabre